Ante reciente y doloroso acontecimiento ocurrido en nuestra ciudad, quiero decirles que lamento profundamente el fallecimiento en extrañas circunstancias que ya se están investigando del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echavarría. Desde aquí expreso mi más profunda solidaridad y condolencias a su madre, a su familia en general, junto con mi compromiso de brindar todo el apoyo que requieran, especialmente para el esclarecimiento de las circunstancias y de las causas que provocaron la muerte de José Eduardo. Se trata de una pérdida irreparable y dolorosa para su familia y para la sociedad, pero estamos convencidos de que la claridad y la justicia con que se trate este caso en algo ayudará a dar consuelo a sus familiares. Nosotros seguiremos ofreciendo toda la información disponible, como lo hemos venido haciendo desde el momento en que tuvimos conocimiento de los hechos, esperando aportar y colaborar al esclarecimiento de este caso, a fin de que se castiga a los responsables con apego al Estado de Derecho que nos rige como sociedad. Mérida y quienes la habitamos merecemos disfrutar la tranquilidad y seguridad que nos han distinguido siempre. Somos una ciudad donde hechos como el que hoy nos ocupa han sido aislados, pero que nos exigen una puntual atención. Nuestra Policía Municipal tiene la obligación de mantenerse cercana a la ciudadanía, desempeñarse con total transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos, y siempre velaré porque esto se cumpla de manera puntual. Como autoridad reiteramos nuestra disponibilidad y colaboración para poder esclarecer este lamentable caso a fin de que se pueda aplicar todo el peso de la ley a los que resulten responsables, sean quienes sean. En este ayuntamiento promovemos la justicia y la garantía de cero impunidad. Todos tenemos que trabajar unidos en la defensa y fortalecimiento de una sociedad sana para tranquilidad y bienestar de todas y de todos.